Cepillín, somos el espectador de Internet, ahí te creemos mucho, ya tenemos notas contigo de HiTobis. Oye, la pregunta es, hoy es un evento musical, sin embargo Cepillín vendió muchos discos, también en el rubro musical ha sido una figura importante. Parece correcto, porque me dijo que te viste a ver abajo. No, yo no he visto nada. Es importante, es importante eventos como hoy que organiza el señor Chicholópez, en donde se le da el foro a nuevas voces. El señor, el señor es un Midas, todo lo que toca lo transforma en oro, eso es parte de él. Nos conocimos desde hace muchos años en el Teatro Blanquita, y el señor es una institución. Ok, para que eso lo pongas, que lo digo yo y lo dice todo el mundo. El mariachi que nació en México, se sostiene gracias a la imagen que él está constantemente dando. Y a las personas que la padrine, los felicito. Aquí está un buen padrín. Hacen faltas más Chuchos López, que apoyen a la música. ¡Claro que hace falta mucho Chuchos López! En serio, muchos, ojalá. Ojalá que nunca nos falten. ¿Ok? Muchas gracias. Un cuarto de poco. Creo que sí.